Color amado y muy bonito En el estado de Arizona trajeron aquel podrillo Apenas tenía tres años comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago va paseando con su primer carrera Ahora lleva muy bonita La trajeron de Chigón Le aposaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita De Yanque iba a hacer robo El moro no es de nada Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Por renas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Música Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Música Por un descuido señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata Música El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara Música En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata Música El moro sigue corriendo Acumulando carreras Para quedar en la historia Música En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Música Música